Una vez más, en la pausa de los viernes, convocando a que nos reunimos en este fogoncito. Es un fogón breve, en el que desarrollamos una idea y con frecuencia nos anida la poesía. Y después ustedes van compartiendo lo que les va pasando con este espacio. Así que les invito a todos a habitar el espacio. El tema de hoy, si tengo que ponerle un título, bienvenidos, bienvenidas a todas y todos. Ahí está mi perro Tashi. Se rasca contra la silla, entonces yo me voy corriendo para acá porque pesa 60 kilos el niño y tiene dos años. Ahora se subió al sillón de trabajo, ahí se va a quedar tranquilo. Le pongo un sillón y ahí él hace de guardaespaldas. Quisiera hablar de algo que en distintas tradiciones se tiene en cuenta, tradiciones espirituales como toma la psicología transpersonal, tendiendo un puente entre psicología y espiritualidad. El tema de la palabra, cuidar la palabra, dice el budismo. Y en verdad la expresión, la palabra, ha tenido un enorme valor. No tan lejos, cuando yo era chica, yo tengo 62 ahora. Dar la palabra, dar la palabra, mi palabra es un documento. No, es un hombre de palabra, tranquilo, es un hombre de palabra. Esa palabra era el fiado. El fiado significa que te tengo fe. Le dije, llévelo nomás, don Mariano. Le dijo durante tres años a mi abuelo, el que tenía la despensa, el almacén del pueblo, porque mi abuelo no podía pagar, porque cosecha tras cosecha salían mal. Los cosechados no se alcanzaban a generar dinero. Pero era un hombre de palabra. Entonces, su palabra es para mí un documento. Pero ahora, quisiera ir a este otro aspecto de la palabra. Además de que en el principio fue el verbo, ¿no? La palabra también. ¿Cómo cuidar la palabra? ¿Y cómo cuidarnos de la palabra? Cuidarnos de la palabra es lo que otros nos dicen. Sí, lo que permitimos que otros nos digan. También, porque a veces el otro avanza, porque no ponemos el muro infranqueable. Lo pondríamos si tocaran un ser querido. El problema es si uno no es un ser querido para uno mismo. Y ahí no pone límite. Y encuentra siempre justificación para que el otro sea rudo. Cínico, sarcástico, brutal, frío, degradante, descalificativo, distante, intimidante. La palabra del otro. La palabra del otro y la nuestra. ¿Somos algo de eso para otros? Se van a encontrar también que, con que alguien nos pueda ver así y nosotros no seamos así. Que la persona se siente intimidada y todo eso. Pero lo cierto es que nosotros no seamos así. Eso sí también puede suceder. De manera tal que, pues tengo un poema de África, traído de África. Y si hacemos a tiempo, lo invitamos a Octavio Paz. Pero primero quiero ir al concepto. El concepto es cuidarme a mí como si fuese un jardín. No me tiren palabras sucias, palabras feas, palabras viejas. No, no, acá no. Acá no. Acá no. Uno puede alguna vez admitirlo. Pero si sucede demasiado a menudo, a lo mejor uno tiene un cartel pegado en la frente que dice, arroje aquí su basura. No estoy siendo irónica con eso. Estoy describiendo una situación mía de años atrás. De demasiado tiempo. Llevando ese cartel. Entonces, eso significa que uno no puede poner límite. Y que el otro entiende que es perfectamente bien echar su basura en nuestra mente. A veces, eso lo hacemos como habitantes de un país, de una cultura. Entonces, lo que echa basura ahí son los medios que pueden ir desde los noticieros al tipo de humor que se hace. El humor que ha ido predominando en el mundo es el humor ridículo. Poner en ridículo a alguien. Reírse del ridículo que hizo alguien en un programa porque se le cayó un bretel del vestido y se le notó una parte íntima. O porque se cayó al subirse al escenario. Necesitamos reírnos con inteligencia. Entonces, la palabra sí puede ser instrumento de bullying y puede dejar marcas muy feas. Pero qué hermoso que es cuando la palabra y la pausa procura ser un espacio donde la palabra nos suavice las asperezas de la semana, del mes, del año, nos vaya suavizando. A mí me gusta pensar, y creo que no me equivoco, que las personas que eligen este espacio, estos espacios, quieren practicar sobre sí para desplegarse de la mejor manera posible y ser un elemento positivo en un mundo desafiante. Volvemos al tema de cuidar la palabra. Ahora, quiero proponerles que si esto a ustedes, y gracias a los que saludan llegando, si esto a ustedes les cierra, les sirve, anoten. Si no, después lo vuelven a ver porque el video queda subido. Pero yo lo que traigo hoy, además de poemas e ideas, es la propuesta de que hagamos juntos práctica, práctica respecto de cuidar la palabra. ¿Qué implica cuidar la palabra en la psicología budista? Cuidar la palabra es que sea veraz. Que sea veraz significa no solamente no mentir, significa si hemos chequeado lo que se dice. De pronto aparece una información y ya retuiteamos o ya reenviamos, y hace falta mirar si es cierto. No siempre es fácil, pero yo siempre miro por las dudas, si es cierto. Y la mayoría de las veces no es cierto, todas esas cadenas que se van armando. Entonces, cuidar que sea veraz. Te dijeron algo de alguien, lo transmitís así nomás. Y a lo mejor cuidar que sea veraz implicaría no transmitirlo así nomás. El segundo punto me gusta mucho. Cuidar que la palabra sea amable. La prisa y la presión y la hostilidad que se va construyendo en los entornos laborales, en la calle, en el tráfico, etc. Nos van haciendo perder la amabilidad. Si te decidís simplemente a practicar ser amable, vas a encontrar una práctica que puede que no te abandones jamás. La persona amable avanza amable por el mundo. La persona amable mira amablemente a alguien en el transporte público. La persona amable dice la palabra amable. Hace un silencio amable. Hace un halago sincero y veraz amable. Amable es una palabra que significa que yo, si soy amable, soy digna de ser amada. Entonces, me gusta más la palabra gentil. Y suelo decir, muchos de ustedes ya saben, cuando una sociedad es hostil, lo revolucionario es ser gentil. La gentileza como un estilo de vida. Revisar mi día de hoy y dónde falté a mi voto de gentileza. Puede ser un voto de gentileza, aunque no siempre nos salga. Pero cuidar la palabra y la actitud. Nos quedan dos puntos. El tercer punto ya vimos. Veraz, amable, útil. ¿Es útil esto que tengo para comunicar? Es interesante porque hay veces en que no me pasa con mis amigos porque son todos de aguas profundas. Peces de aguas profundas. Entonces, siempre hablamos de cosas que son útiles. Nos vamos rebosantes cuando nos juntamos con mis amigas, con mis amigos. Entonces, también me siento perdida cuando las conversaciones son banales, que no llevan a ninguna parte y que no son útiles para mí. Y no los juzgo. Simplemente me aparto o trato de pasarla si no me puedo apartar. Pero a lo mejor uno puede sacar un tema que sea útil. Y esas personas que estaban enganchadas en la banalidad, de pronto se sienten vibrantes ante un tema de un libro que alguien leyó, de una película que vieron. Un tema. Entonces, ser promotores de todo esto también. Ser promotores. Tomo el rol de promotor. Y la cuarta es, en el momento adecuado. En el momento adecuado, requiere de muchísima lucidez. Fíjense que Aristóteles decía que si uno se va a enojar, hay que enojarse. En la proporción adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado. En el momento adecuado. Hay un momento en donde uno le puede decir a su hijo algo que hizo desagradable mientras estaba con la visita en casa. Pero no hace falta humillarlo. No es el momento para hacerlo. Hay momentos. Pero para encontrar el momento en todas estas cosas, hace falta, y acá traigo una palabra otra vez para hacerla florecer. Hace falta estar atentos. Y fíjense que cuando hablamos de alguien veraz, amable, que siempre tiene algo útil para decir y que parece siempre oportuno, decimos, qué chico atento. ¿Qué chico atento de mujer atenta se acordó de lo que le pasa a mi hijo? ¿Qué mujer atenta, qué hombre atento? Ser atento es estar más despierto y no estar con los sentidos embotados. Y desde ese lugar, ¡ay, me conví! No es casual. Lo hablaré con mi terapeuta. En la parte de hablar de lo que es útil, hay un punto muy interesante en la psicología budista, pero está dentro de ese tercer ítem. ¿Qué es no perder tiempo en hablar al que no quiere escuchar? No perder tiempo. ¡Qué tremendo! Media vida se me fue en eso. Tratando de convencer para que el otro cambie, para que el otro tome conciencia, para que el otro sea feliz, para que el otro, el otro, el otro. Ahí ya fallé de cajón. Traté de ser veraz, traté de ser amable, pero en ese punto de ser útil todavía me cuesta. Y es interesante que cuidar la palabra también se hace cuidar la energía que va a donde sabes que no te van a escuchar, a donde sabes que la persona va a refractar. Refractar es cuando yo le digo algo a la persona y niega lo obvio, niega lo obvio. Es decir, que refracta como un espejo, refracta la luz. Entonces, allí no podemos llegar. Así que si quieren hacer esas cuatro prácticas, van a estar acompañándonos por los demás que se sumen luego en diferido y en este mismo momento somos unos cuantos. Y yo también doy mi palabra que estaré haciendo esas prácticas. Me gustaría hablarles ahora a través de la poesía. Bueno, ustedes saben que la pausa es un rato más corto que una conferencia. Y siempre tratamos de traer Andy Zaporiti, Fabiana Fondevila, y nos vamos rotando en Vivir Agradecidos, un poema, un cuento. Y buscando hoy que podía convidarles, abrí un archivo de poemas que amo. Hay poemas que son hermosos, pero no se prestan para ser escuchados. Entonces, a veces elegir el poema toma mucho tiempo, porque tiene que ser bello, claro y fácil de ser escuchado. Bueno, entonces, voy a ir primero a este, donde estés, Joao Maimona, de Angola. No sé si conocen el continente africano. Me refiero a dónde está en el mapa, porque no pasa nada en África, ¿vieron? No hay noticias. En África en este momento hay 22 guerras. ¿Por qué no salen las noticias? Porque es África. ¿A quién le importa África? Me busqué hoy cuántas guerras activas hay. No suceden accidentes, no pasa nada en África. Entonces, vamos a hacer que pase hoy, dejándonos acompañar por Joao. Este poema se llama Luz. Es hermoso porque la palabra Luz, me parece que no está en el poema. Permítanse, en un poema de un continente donde el ritmo en su arte tiene tanta, es indispensable, tanta presencia, el ritmo de los tambores, el ritmo del baile. Uno ve bailando niños africanos y ya, yo creo que nacen por el canal de parto bailando. Y abren el canal de parto bailando y ahí salen. Y en vez de pegarles para que lloren, les tocan un tambor seguramente. Entonces, hay palabras repetidas. Permítanse ese son sonete, porque es una declaración de principios. Y si a alguno de ustedes les sirve como declaración de principios para eliminar de vuestra frente, si la tuvieran, la expresión, deje su basura aquí, las palabras de este hombre van a venir muy bien. Si quieren, cierran los ojos y si no, nos vamos mirando. No le lances a mi pecho. Ahí tenemos el territorio del poema. No es a mi casa, a mi calle, a mi barrio. No le lances a mi pecho palabras sordidas, palabras viejas. A mi pecho no le lancen palabras viejas, palabras sordidas. Inventaré las mías. En el piso de la ciudad, en el suelo del campo, en la oscuridad de la soledad. A mi camino no le lancen palabras viejas, palabras sordidas. Iré en busca de la palabra, donde los hombres desconocen el grito. Iré en busca de la palabra, donde los hombres cultivan en el pecho las palabras que han de ser dichas. Fíjense esto, donde los hombres cultivan en el pecho las palabras que han de ser dichas. No es así nomás, es cuidadoso. Dichas a la ventana de la ciudad, esas palabras cultivadas. Iré en busca de la palabra, donde los hombres cultivan en el pecho las palabras que han de ser dichas. Dos puntos. Dichas a la ventana de la ciudad, iré en busca de la palabra y diré lo que se dice entre las paredes para que de la palabra nazca la luz. Y diré lo que se dice entre las paredes para que de la palabra nazca la luz. No me lancen palabras sordidas, palabras viejas. Inventaré las mías y seré un pedazo de palabra. Ahí estaba la palabra luz. Inventaré las mías y seré un pedazo de palabra. Hoy se sabe lo importante que es tomar noción de qué palabras nos decimos a nosotros mismos. De qué manera me hablo, cuando me equivoco, cuando me olvido, cuando no encuentro lo que perdí, cuando se me quemó la comida, cuando... ¿Qué me digo a mí? De qué manera junté las palabras que tiraron leyendo ese cartel, le arrojé su basura aquí y yo no limpié. Y yo entendí que allí tenían derecho de dejar su basura. Si entendiste eso, a lo mejor hoy es el día en que saques ese cartel y diga en el pecho, en el camino tuyo, en tu frente, prohibido arrojar tu basura. Mi basura es mía, tu basura es tuya. Salvo que digamos, bueno, hoy sí, hoy estoy con fortaleza. Contame lo que te pasó el fin de semana. Y ahí es donde uno da espacio. Ahora reciclemos juntos. Es distinto de que tienen tu basura. Qué bello este poema. Merece ser canción. Y me gustaría cerrar con Octavio Paz. Porque equivalente a la fuerza de la palabra, al sostén que nos da la palabra, eso que alguien te dijo y te duró toda la vida, esa palabra que diste y la cumpliste, el equivalente es cierto silencio. El silencio de estar con mi abuela mirando como en la cocina de hierro el fueguito se encendía y hacía ruidito crepitante. Ese silencio nos unió para siempre. El silencio con el abuelo. El silencio con tu hijo. El pacífico silencio de nuestros animales. Compartir el silencio es cosa seria y cosa hermosa. Entonces, me pareció este poema hermoso. Se llama Árbol Adentro. Y les invito a, si quieren cerrar los ojos, porque es una visualización, y vamos a sacar el cartel de Roge, su basura, lo sacamos de nuestra frente, y vamos a armar un jardín. El poema dice así, justamente, creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Tus miradas lo encienden, y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla, acércate, lo oyes, va de nuevo, amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla, acércate, lo oyes. Y abrimos los ojos, y tenemos la frente limpita, la espalda erguida, a cuidar la palabra, a cuidarse de que el otro no nos arroje la palabra, y a cuidar ese silencio que crece en nuestra frente. Es cierto, por dentro somos como árboles, nuestros pulmones, nuestros nervios. En los estudios de neurociencia, lo que se ve es la maravilla de la naturaleza dentro nuestro. Pero me impacta esto de amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Creo que cuando amamos a alguien y lo conocemos bien, miramos su frente, miramos sus cejas, miramos sus ojos, y vemos cómo está. No nos olvidemos de mirar la frente del otro, sus ojos, y a partir de ahí, decidir, ahora que nos sentamos a tomar un café, yo voy a cuidar mi palabra. Gracias por estar aquí, gracias Fundación Vivir, agradecidos por crear este espacio que vamos sosteniendo, ya creo que es el tercero o cuarto año. Y también, gracias por frecuentar por aquí. La semana que viene, o la otra, Andrea Zaporiti, la queridísima amiga, va a dar un taller sobre justamente la importancia de la simplicidad. Qué simple que es esto. Cuidar la palabra a un alguien sin instrucción formal puede cumplir barraja tabla. La vida simple está hecha de cosas rectas. Un abrazo, un beso, y hasta cada día, hasta cualquier momento. Para quienes no me conozcan, soy Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. En un ratito va a estar subido esto, y les invito a dejar allí esos, qué palabras le pondrían a esos corazones, qué pasó en este rato que compartimos juntos. Gracias por sumarse al encuentro, y en un momentito entonces, esos mensajes se van a conservar de ahí en adelante. Estos que dejaron se pierden, pero no para mí. Ahí están los corazoncitos y los saludos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.